¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Así empezamos con mucho, mucho ánimo este lunes. Además empezamos también de alguna manera el mes de octubre, pues a nivel laboral, ¿verdad? Ya el primer lunes del mes de octubre. Y por supuesto, ya sabe, como siempre le digo, con una sonrisa y con el pie derecho vamos a empezar el día de hoy. Ya sabe, estamos totalmente en vivo y en directo desde el Valle de México para el Mundo. Y usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas de contacto, nuestro WhatsApp 558080606. Esa es la línea para que usted empiece a mandar sus mensajes. Ya sabe que puede ahí mandar todo lo que esté sucediendo en su localidad. Nuestros compañeros que ya están desplegados en diferentes puntos de aquí del Valle de México irán gustosos ahí donde usted lo indique. Por otro lado, también en esta línea usted puede mandar sus felicitaciones. Si el día de hoy ya está festejando algo, ya lo sabe. Aquí puede mandarnos todos sus mensajes. Y nuestros compañeros más adelante en Telediario Matutino le estarán dando lectura y seguimiento a todas esas felicitaciones. Además, le recuerdo que a través de nuestras redes también puede comunicarse con nosotros. Y a través del YouTube usted puede seguir la señal en Telediario MX en vivo. Así nos pone en el buscador. Le da suscribirse a la campanita y usted se mantiene en contacto con nosotros. Además, también ahí está toda la programación. ¿Y qué le parece si así mire de esta manera y con muy buen ánimo arrancamos esta hora de información? Véngase conmigo. Buenos días. Y así justamente arrancamos con la información. Trabajadoras de una estética fueron amenazadas y asaltadas en un poblado de San Pablo de las Salinas. Esto sucedió en el municipio de Tultitlán. Varios comerciantes siempre. Y por otro lado, una fuga de gas en el hospital pediátrico de Tacubay. Y mire usted, luego de los diferentes bebés sin vida localizados en distintas partes. Bueno, pues ahí quedó. ¿Usted se lo pondría? Pues ahí platíquenoslo, ya sabe, en nuestras líneas de contacto. Hasta aquí la información. Nos dio muchísimo gusto estar con usted esta mañana. Empezar con el pie derecho. Lo dejamos con nuestros compañeros para que continúe muy bien informado. Ya sabe, sonría que nada le cuesta. Ya hicimos lo más difícil. Ya abrimos el ojo, ya despertamos. Y vamos a triunfar el día de hoy. Que tenga un estupendo inicio de semana. Hasta pronto.